¿Hace cuánto que se fueron para Barcelona? Nos fuimos el 1 de enero de 2022 Pasamos año nuevo arriba del avión Exacto Me encanta porque es como arrancar el año de una manera Vida nueva Ahora vamos a contar todo eso, también lo bueno y lo malo Queremos hacer hincapié en eso También en las profesiones, porque vos Juli sos ingeniera Y Tomás vos sos médico Comenzaron el año de otra manera, llegaron a Barcelona juntos ¿Y cómo fueron los primeros trámites? Tengo la suerte que tengo mis tíos en Valencia Entonces la verdad que mi tía me ayudó mucho con el tema de trámites de citas Viste y precios y igual todo eso Y nos fuimos con los trámites ya sacados de acá Todas las citas sacadas de acá Nosotros llegamos el 1 de enero y teníamos trámites a los 15 días Entonces fue ya llegar con la habitación Donde dormir, donde quedarnos Y tener eso todo ya sacado A los 15 días hicimos el emparonamiento En la casa de una amiga de Juli Que nos prestó el domicilio por suerte, tuvimos mucha suerte con eso Y a las dos semanas después de eso Ya teníamos DNI y NII correspondientes Yo nací en Madrid Exactamente Pasaporte español y unidad italiano Entonces bueno, la verdad que eso nos jugó muy a favor también Obvio El primer consejo, ¿no? Todo lo que puedan desde Argentina avanzar Sí, sí Desde país de origen En este caso, todos los trámites de la cita Que eso lleva como mucho tiempo Claro Y acá les vamos a dejar videíto arriba Porque tengo una charla con otra chica que emigró en pareja Y ella tiene la ciudadanía y él no Hicieron todos los trámites Y pudieron también, nada, estar los dos legal Y trabajar los dos allá en España El trámite de evaluación de médicos y odontoros principalmente Se demoraba alrededor de dos años antes El año pasado en octubre se lanza un nuevo decreto Por el Ministerio de Universidades de España Que el trámite deben hacerlo en un máximo de seis meses El trámite ahora ha estado saliendo ¿Realmente se cumple esto de los seis meses? Se está cumpliendo Conojo el caso de un amigo que le salió en cuatro meses Bueno, él lo presentó, viste, primer decreto A primera hora, primer día Y le ha salido en cuatro meses y dos semanas Cuatro meses Hago hincapié en esto porque sé que es importante, ¿no? Sí En mi caso era la equivalencia al título Porque es un título de periodismo, de comunicación En tu caso es homologación Homologación Lo que se hace vos mandás por vía telemática O sea, por internet Los papeles que te exigen Dependiendo de tu universidad o facultad que hay en Argentina Son dos o tres papeles más Todo eso se apostilla Vos pagás una tasa de 164 euros Y el trámite se demora lo que se demora Y es un formulario Por ejemplo, tus calificaciones ¿Qué más te pidieron? Vos te recibís la facultad de analítico Y título, ¿no es cierto? Vos además tenés que pedir el plan de estudios Y carga horaria Que eso, ¿qué es? Cursás tal materia tantas horas por semestre ¿Entendés? O por año y la modalidad de cada materia que vos cursás Bien Y eso, todo eso lo apostillas por la Haya Que es el combino que tiene Argentina con Europa Y posteriormente todo eso se homologa Bien Y ahí te mandan un correo electrónico con la resolución ¿Está en espera, positiva o negativa? O sea, subís toda una plataforma Al Ministerio de Universidad Subís todos esos papeles apostillados a una plataforma Claro Y vos me acuerdo, Gordi Que contrataste el servicio de un consultor Sí, en un principio yo lo hice con un gestor Porque yo no podía hacerlo desde Argentina Y ahora se puede hacer todo desde cualquier rincón del mundo Básicamente Bien, eso también es lo que hicieron, ¿no? Como tratar de digitalizar para agilizar un poco los trámites Todo se agiliza un poco más Sí Tener una cuenta con un usuario y contraseña En el Ministerio de Universidades de España Onde vos quieras homologar En el caso yo sé de España porque es donde lo hice Sí Y presentar los papeles que te estoy diciendo Y todo eso Todo apostillado Perfecto Y ahí, a resar Exactamente El examen MIR Para hacer las residencias médicas ahí en España Se rieven todos los años Fines de enero, principios de febrero Y uno se inscribe el septiembre anterior Es decir, cuatro meses antes al examen Y para ese septiembre Tenés que estar con título homologado Y ya colegiado Y todos los trámites realizados, ¿no? Entonces, ese es el tema Que yo no me cambié de decreto Porque, a ver Si sigue todo como se viene dando Llegaría justo para inscribirme para el examen el año que viene Así que para septiembre del 2033 Tiene que haber novedades para vos Va a salir Va a salir Va a salir, sí o sí Y te anotás al MIR ¿Y cómo es el proceso? ¿Tenés algo de idea? ¿Te contaron de lo que es el MIR después? Bueno Con Julio nos fuimos el año pasado Justamente uno siendo médico acá No tiene idea de cómo es el examen MIR Claro Lo que pasa es que el examen no tiene ningún tipo de temario Entonces vos tenés academias en España Que te hacen un temario Y libros en base a las preguntas que han hecho en años anteriores del MIR Yo, para que te des cuenta En mi piso en Barcelona Tengo 34 libros de medicina De diferentes especialidades Y preguntas repetidas del MIR Claro Entonces vos llegas a estudiar eso Y haces clases por día Un examen y preguntas por día Y es estudiar de lunes a primera hora Hasta las horas de la noche Seis días a la semana Durante ocho o nueve meses para rendir Es ese ritmo de estudio Guau, es una locura Pero bueno, lo que decimos, viste Que lo vamos a hacer una vez en la vida Es a todo o nada Sí Y bueno Y ahí empezamos la residencia donde vos quieras Es un examen muy competitivo Que más o menos se inscriben 15 mil médicos para rendirlo Sí, entre 12 y 15 mil Ya hay 8 mil y 9 mil plazas Entonces ya de por sí una porcentaje queda afuera Depende el puntaje que vos saques Es a donde vos vas a ir después a hacer la residencia Claro, vos aspiras a una plaza en el MIR Que es médico interno residente En base a tu promedio de la facultad Que eso se promedia con el porcentaje de netas Que hayas tenido en el examen Las personas que van a rendir este examen MIR Preparan el examen con un año de antelación Y se dedican full a preparar el examen No trabajan O sea, su trabajo justamente es preparar el examen Es básicamente una competencia entre médicos españoles y latinoamericanos Porque vos dentro de los cupos que tenés para ingresar a una residencia en España El 80% deben estar ocupados por españoles El 10% por ciudadanos de la Unión Europea Italianos, otros países europeos Y entre un 5 y otro 10% por extranjeros Esos son los cupos que se quedan así Exactamente Por eso mismo fue el tema de que yo como español Entraría en ese cupo del 80% Que es algo que tengo muy en cuenta Claro, tiene un privilegio bastante significativo Vale, yo tengo muchos colegas que también querían irse a España Pero no tiene pasaporte europeo Y entra en ese 5% Entonces las oportunidades son mucho más acotadas también Ahí está Bueno, está muy bueno contar eso Porque también se hace mucho debate, ¿no? De esa gente que viene de afuera y que nos roba los puestos laborales Acá vos estás estudiando como otro Está bien que está haciendo como un español Pero sí que los que hay argentinos que no tienen pasaporte europeo Entran en el 5% Claro, exactamente Están jugando en una desventaja Es más, lo que mucha gente se queja hoy en día Que hace el trámite de homologación Yo el trámite de homologación también lo hago como español Con pasaporte español Claro Y en cierta forma como injusto, entre comillas Que se haga el mismo que un argentino o otra nacionalidad, ¿entendés? Vos ingresás al MIR y sos un residente como en Argentina Trabajás un montón de horas Y no ganás lo que gana un médico haciendo guardias ¿Entendés? Pero bueno, es un sistema de formación que dura 4 o 5 años Y una vez que sos especialista Te va muy bien económicamente Como médico entonces puedes trabajar en centros privados Exactamente, sí, sí, se puede aspirar a eso Conseguí trabajo también de personal de salud Por una amiga que me hice allá, una colega de Córdoba Auxiliar médico Auxiliar médico Auxiliar médico, así se llama En un centro médico privado Claro Haciendo test COVID, un poco de consultorio, ¿viste? Estaba bueno porque me pagaban muy bien Y laburaba, viste, lunes a viernes, jornada completa, horario partido Y no me comía, viste, sábado y domingo haciendo guardias, por ejemplo, ¿entendés? Yo ganaba 2.500 euros Bien ¿Netos? ¿Netos? Sí Me había olvidado Eran 2.500 euros, sí Sí, sí, sí Claro, estaba muy bien ¿Y eso terminó? Terminó Y trabajando en blanco, todo sumamente legal Tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Fue porque me refirió una colega, viste, un centro médico privado Entonces fue todo por contacto, básicamente Sí, también la vida en Barcelona, creo que es los costos Bueno, hay que bancarse, ¿no? Estar estudiando y no trabajar Un consejo para el que está ahí próximo a dar el paso Sí, tiene una perspectiva más realista Porque he visto, uno que escucha muchas cosas Del aspecto económico y social Y la verdad que en todo el mundo hay problemas En todo el mundo la gente sufre en cierta forma Y abre y no es todo lindo, no es todo color de rosas No, todo es color de rosas, extraña demasiado Sí, sí Y también el tema de la inflación También hay inflación en España Aunque sea en otro porcentaje Que no es el de Argentina, claramente También hay inseguridad en algunas zonas de Barcelona O sea, como para hablar de temas que también están y existen Ya sea odontólogo, médico, incluso psicólogo A mí me pasa que mi percepción yo me hubiera ido más próximo a salirme a la homologación Claro Porque bueno, es como que a mí me gusta mucho lo que estudié Me apasiona mucho la medicina Y estar dos años parado No fue lo mejor para mí profesionalmente O sea, yo elegí, viste, nadie me obligó a irme a España Nos fuimos los dos juntos Con pasaportes europeos Excelente Pero bueno, yo hubiera cambiado eso Sí No me arrepiento Pero creo que económicamente conviene mucho Y irse más próximo a la homologación Son temas burocráticos Que hay que saber que son meses O capaz un año que te demoras Sí Y tenés que estar predispuesto a eso Claro Nada más Bueno, pero ahora Yo sé que el año que viene Hacemos un nuevo video Y estás contando que estás trabajando Ya está con la residencia Claro que sí Te llamo al hospital si querés De ambos Me encanta Me encanta Así va a ser Gracias chicos por el tiempo Por toda la información Les va a servir un montón Me imagino yo a los demás Sí, obvio Así que buen viaje Vamos por la residencia Vamos por la residencia La camiseta, eh Sí, 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 sí Ya saben que se suscriben al canal Para ver más entrevistas de inmigrados Nos dejan un comentario si les gustó el video Y bueno chicos, mil gracias De verdad Gracias a vos Valen